¡Hola amigos! Mi nombre es Lilia y hoy día le vamos a traer un plato como para el verano ya. Fresco, rico y nutritivo. Y es un plato de Arequipa, de mi querido Perú, mi querida Arequipa. Está al sur de Lima. Bueno, vamos a hacer solterito arequipeño. Y para esto vamos a necesitar las habas principalmente, que son de mi huerto. Habas, más o menos, para unas tres personas o cuatro o medio kilos más o menos de habas. Bueno, habas, cebolla en cuadritos, tomate en cuadritos, choclo, por supuesto que aquí no hay choclo blanco, el choclo amarillo, pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay. Queso en cuadritos, aceitunas descarozadas o sin semilla o sin pepa, como quieran decir en Perú. Un poquito de perejil, aceite de oliva, sal y un poquito de pimienta. Se ven muchos ingredientes, pero es algo muy fácil, muy fácil y muy rico. Y después vamos a hacer, para completar, vamos a hacer una tortilla de quinoa. Voy a mostrarles cómo se hace una tortilla de quinoa. Y ustedes lo pueden rellenar con lo que desean, con pollo picadito, hervido, con verduras, pueden rellenarlo con carne picada, con jamón, con queso, con queso solo, como deseen. Es una tortilla que la pueden rellenar, o un omelette, mejor dicho, lo pueden rellenar con lo que quieran. Así que vamos, para esto vamos a necesitar dos huevos, una taza aproximadamente de quinoa hervida, bueno, y un poquito de aceite. Esos tres ingredientes, porque yo voy a hacer la base y ustedes lo van a rellenar con lo que mejor les guste, o lo que más les guste, mejor dicho. Pero primero vamos a empezar por hacer la ensalada de, la ensalada de, el solterito, es una ensalada fresca que viene de Arequipa, Perú. Y le dicen, le dicen, bueno, dicen que le decían solterito, porque los chicos que estaban en edad de casarse, los chicos solteros, se cuidaban, no comían muchas harinas, no comían mucho arroz para estar delgados y lindos y conseguir pareja. Por eso le dicen solterito, las chicas y los chicos comían siempre esta ensalada, para mantenerse en línea, como se dice. Bueno, ahora vamos a agarrar un bol, primero voy a pelar las habas, perdón, eso me olvidé. Las habas tienen que estar limpias, peladas y blanqueadas, o sea, es un herbolcito, porque las habas se cocina muy rápido, al menos cuando están frescas, se cocinan rapidito. O sea, eso vamos a empezar a hacer, voy a pelar las habas, ustedes saben que las habas tienen doble cáscara. Algunos no le quitan, pero yo la verdad, yo se las quito, las dos, porque no sé, no, 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 mi madre me acostumbró así y yo sigo lo mismo. Igual que las uvas, ¿vieron? Las uvas también dicen que se come con cáscara, pero yo no puedo comerlas con cáscara. Así que vamos a hacer esto y luego le vamos a sacar la otra cascarita que tiene. Bueno, si a ustedes les gusta así con esta cáscara, se la comen así. Cuando está fresquito, no es dura ni nada, esta le vamos a sacar así, esta otra cascarita. Son doble cáscara, doble protección estas habas, así que no le entra nada a estas habas. Bueno, pelamos todo así y luego le vamos a dar un hervor. Bueno, ahora ya están las habas cocidas, están hervidas, están blanqueadas, no están duras nada, están tiernitas, vamos a poner las habas. El choclo, por supuesto que en Perú es choclo blanco, pero no hay que desmerecer tampoco el choclo marido. Bueno, lo pongo todo, ¿para qué se va a quedar un poquito? Eso es lo que no comprendo en algunas personas que salen en la televisión haciendo, dejan un poquito de todo. No sé para qué, la verdad. Quesito. Tomate. Picadito en cuadritos. En Arequipa le ponen también el rocoto picadito. Rocoto es ese grande que parece un morrón o bueno, un pimiento, pero picante. Me supongo que le sacarán el picante y le pondrán solamente la cascarita, ¿no? Para que dé sabor. Vamos a ponerle el aceite de oliva. La cebolla. Ah, me olvidé de algo principal que es, bueno, siempre me olvidó, mi hijo me dice, es normal, siempre te olvidas de algo. El limón. Este es el aceite de oliva, le vamos a poner una cucharadita más o menos. La sal, ¿me puede sacar un limón, por favor, hijo mío? La sal. Vamos a poner poquito y después rectificamos, porque de repente el queso está salado, la aceituna también a veces viene salada, entonces se nos puede subir de sal. Un poquito de pimienta. Bueno, y ahora en este momento, mi comadre Ángela es del equipo, bueno, mi comadre y sus hermanas, por supuesto, la cucharadita de perejil. Así que le mando un saludo, ellas me van a decir si está bien o está mal, me van a criticar o me van a dar una mano arriba, vamos a ver. Bueno, así que te mando un saludo, comadre. Espero que tu hijo Miguelito esté recuperado, que esté todo bien por allá. Ya habrá tiempo de vernos y de todo el grupo también, mis amigas. Bueno, acá este limón. Vamos a poner el colador y vamos a exprimir el limoncito. No todo, porque acá ustedes saben que los limones acá son gigantes. La mitad nada más. Y vamos a ver cómo va. Vamos a moverlo. Esta es una ensalada fresquita, rica, para el verano, ahora que ya está haciendo calorcito. Lo vamos a servir con lechuguita. Y listo. Esto es todo, ahora lo vamos a presentar con hojitas de lechuga. Vamos a probar un poquito, vamos a ver qué tal está. Riquísimo. La verdad que yo no conozco Arequipa, pero Arequipa es una ciudad muy linda. Muy, muy linda. Tiene lindas cosas. Está el Mistil, está Ciudad Blanca. Está el convento de Santa Catalina, que es como una ciudad dentro de otra. Así que cuando haya oportunidad de viajar, vayan a Arequipa. Yo voy a ir, por supuesto, también. Arequipa y Cusco que son los lugares que más... Son más lindos, aparte de todo lo lindo que tenemos, Cajamarca. Aquí les quiero poner un videíto para que vean parte de Arequipa. Y vamos a ir con el segundo plato. Bueno, la segunda entrada. Para esta tortilla de quinoa, o omelette de quinoa, vamos a usar dos huevos. Y es más o menos una taza de quinoa. Dos huevos. Primero ustedes saben que yo siempre los hago en otra tacita, o en otro tazoncito, o en otro bol, porque se puede venir un huevito ya pasado. Y después nos malogra toda la preparación. Bueno, ahora sí. Dos huevitos. Los vamos a batir. Le vamos a poner sal y pimienta. Y luego le vamos a poner la quinoa. Este mes, no me acuerdo de quién es cumpleaños, pero si hay algún cumpleaños, que la pasen lindo. De mi familia casi no hay de mes de octubre, así que... Ah, me acordé. Mis sobrinos queridos, que están en Estados Unidos, los mellizos. Los hijos de Giovanna y Gary. Garicito y Juan. El 18 de octubre, que es el día del Señor de los Milagros, que salía a la procesión. Este año tampoco nos sale. Vamos a ponerle acá. Gary y Juancito, que pasen un lindo día. Un abrazo le mando acá a la tía Lili. Ustedes saben que siempre me acuerdo de ustedes, siempre los recuerdo de bebés, después de más o menos medianos, y ahora ya unos jovencitos. 15 años están cumpliendo mis sobrinos queridos. Espero verlos pronto. Vamos a combinar bien. Y vamos a poner la sartén con un chorrito de aceite. Y vamos a hacer el omelette. Como les digo, lo pueden rellenar con lo que ustedes quieran. Con pollo, con carne que le quedó de un día anterior, del asado de repente, o de un estofado que quedó. Le pueden separar la carne, picarla chiquita y ponerla acá adentro, con un poco de... Puede ser de tomate. Pueden saltear también cebolla y tomate y ponerlo ahí. O hacer un tipo lomito al jugo y meterlo acá adentro de esta rica... De esta rica tortilla u omelette. Y van a ver que es muy nutritivo. Incluso sola, sí. Sin nada comerlo también. Pueden también picarle acá selgas. O... Espinaca. Y todavía es mucho mejor. Bueno, prendemos el fuego y después seguimos. Ya está caliente el aceite. Vamos a poner la mitad nada más de esto. Si no, para voltearlo va a estar un poco difícil. Vamos a poner la mitad. Vamos a estirar un poquito. Lo cambié de hornalla porque la hornalla arde mucho y se me iba a quemar. Vamos a esperar que cuaje bien. Y luego le vamos a dar la vuelta. Recuerden que la quinoa... Es muy nutritiva. Igual que las lentejas. Cuando hacemos lentejas, no hay necesidad de ponerle carne ni nada. Un buen aderecito de cebolla y tomate. Y su orégano. Y listo. Con una ensalada siempre hay que comer con limón. Algo ácido. Si no, no se quedan las vitaminas de la quinoa en nuestro cuerpo. Recuerden eso. Hay que ponerle limón. O hacerle una limonada. O ponerle una ensaladita con limón. Algo. Pero tiene que ser con limón. Esto no. Este la quinoa es sola, sí. Aparte ya tiene huevo. Así que imagínense. Ya es nutritivo y más el huevo. Ya no ya. Vamos a esperar un ratito más. Que se cocine bien. Porque si no se puede romper cuando le demos la vuelta. Bueno, ya casi está la tortilla. Antes que seco completamente. Para que si ustedes quieren ponerle relleno. Yo le voy a poner jamón y queso. Para poderlo voltear así. Con mucho cuidado, por supuesto. Y lo vamos a tapar así. Lo tapamos. Tratando que no se rompa. Me parece que no. Se rompió. Y vamos después que cocine este helado. Le vamos a dar una vueltita. Para que también se vaya cocinando. Aunque ya está cocido acá. Pero para que se cocine por dentro. Hay que darle una vuelta más. Así. Vueltearla toda. Entonces ya cocina bien. Y bajarle el fuego, por supuesto. Hay que bajarle el fuego para que no se nos queme. Bueno, ya le di la vuelta. Ahora vamos a ponerlo en el plato. Voy a apagar la hornalla. Y vamos a ponerlo así en el plato con cuidadito. Esto, uno de estos es suficiente ya. Ahora vamos a acomodar acá la ensalada. Solterito. Esto aquí vamos a comer todas las familias. Un poco cada uno. De aquí vamos a ir, como dicen los tres tristes trígues, comiendo de un mismo plato. Así vamos a estar nosotros. Todos lanzándonos a la ensalada. Con el choclo blanco es mucho más rico, más grande además. Bueno, el amarillo tampoco no hay que quejarse de lo que tenemos a nuestro alcance. Porque hay gente que no tiene ni siquiera eso. Así que hay que ser feliz con lo que hay en cada país. Y cuando vayamos a nuestro Perú, comer todo lo que no comemos en otro lado. Aquí tenemos los dos platos. Prácticamente son dos entradas. Una tortilla, una omelette, relleno y el solterito arequipeño. Espero les guste. Lo compartan con sus amigos, su familia. Y que le den me gusta al plato, por supuesto. Ya saben que estoy en Instagram y en Facebook, siempre lo digo. Y por favor suscríbanse que no cuesta nada. Es gratuito la suscripción. Así que ya saben. Espero que pasen un lindo fin de semana. Ya se viene el calorcito. Y a partir de la próxima semana voy a bajar un video de plantas, de cactus. Y los días, como siempre, los jueves voy a seguir con las comidas. Así que ya saben. Les mando un abrazo a todos los nuevos suscriptores. Y a los antiguos también, por supuesto. Y muchas gracias por seguir viéndonos. Espero que les guste este plato. Y a comer rico, señores.